Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO, un nuevo vídeo de Community Day y tenemos primera opción fallida de sacar Shundo en este Community Day por aquí podéis ver este precioso espectacular Fennekin super pequeñito de 45 de PC en el cual es 100%, de hecho me acabo de encontrar gente aquí pillando el 100 de momento nadie ha sacado el Shundo, pero bueno, bastante bien para empezar este vídeo que este bonito 100% de Fennekin que como os digo, pues el Shundo no ha querido salir pero bueno, vamos a farmear todo lo posible de polvo estelar que no tengo demasiado y ojalá haya suerte y salga algún 100% más para intentar farmear tenemos una hora y cuarto por delante pues espectacular que han salido 200% super super cerquita o sea, hacía tiempo que no salían 200% tan cerquita y en esta había todavía más gente farmeando el 100% e intentando ver si salía el Shiny así que bueno, bien, gentecita jugando, me ha alegrado bastante la verdad y otra opción a Shundo negativa, segundo intento que tampoco va a resultar, pero bueno, bastante bien la verdad no nos podemos quejar de 200% en este Community Day luego evolucionaremos a alguno que más vale tener más de uno evolucionado por si quieres variar también de movimientos sin tener que gastar tal vez el ataque de Community Day que no sé si usarlo siempre, pero bueno, ahí lo llevamos vamos a ver si hay suerte y sale más, de momento hemos empezado muy fuertes qué lástima porque estaba justo en la zona en la que hay no un 100% en este caso, no están saliendo tantos si no hay clima a favor también cuesta sino un 98 ataque 15 de Fennekin que me acuerdo que en el Community Day de Gible como no había suerte también miré a ver si la gente avisaba de 98 seguirlos a buscar, como este pedazo de 98 de Fennekin que está bastante bien y conseguí el 98 Shiny de Gible, me acuerdo así que he dicho hoy, va, ya que estamos aquí farmeando sin parar como loco Fennekins pero sabéis qué me ha pasado, ¿no? que justo el anterior ha sido el Shiny, ¿vale? justo el anterior ha sido el Fennekin Shiny así que complicado de sacar cuando justo el anterior era el Shiny en fin, cositas, cositas que suelen pasar no, cositas que suelen pasar llevo ya algún que otro Shiny de Fennekin pero obviamente ninguno, ninguno bueno estoy contento y estoy emocionado porque ha salido un 100% en el lugar en el que subí a nivel 40 aquí fue en el lugar en el que yo decidí subir a nivel 40 así que lo veo en un muy buen lugar para sacar un Shundo, ¿no? vamos a ver si puedo colocar la cámara porque imagino que acabo de abrir el juego que debe haber un montón de spawn porque este es un sitio maravilloso para farmear y vamos a darle y no sé si hay un montón de spawn pero exagerado vale, no sé cuál será el 100, gente creo que era 3, 20 bueno, vamos a empezar a capturar todos los Fennekins y a huir de ellos y a ver si alguno sale Shiny por lo que pueda ocurrir por lo que pueda pasar estaría bien, ya veremos, ¿no? de momento 3, 4, no Shinies vamos a seguir intentando farmear por ahí creo que veo gente intentando sacar Shundo por aquí creo que está llegando más gente intentando sacar el Shundo pero ya veremos si lo consiguen, ¿no? ojalá alguien se lo lleve, la verdad vale, de momento no parece que haya salido es que a lo mejor está más para abajo ostras, no lo sé, tiene demasiados Fennekins incluso Fennekin pequeñito tampoco debería ser este el poder de combate vamos a seguir farmeando otro Fennekin no Shiny 3, 9, 3 ¿será este el 100? a ver si lo he capturado 3, 9, 3 de momento no se ha capturado ostras, que era 3 algo era 3 algo creo, gente nos está complicando, ¿eh? ninguno es Shiny 5, 30 tampoco oye, oye, ¿sale o no sale? ¿estará justo en el centro y no lo había pillado? 3, 81, vale tiene pinta de ser este y oye, ninguno es Shiny, ¿eh? qué desgracia, tío ninguno es Shiny ¿qué? ¿habéis sacado Shundo o no? ¿no sale Shundo? vaya por Dios nadie se lo está llevando lástima lástima el mío creo que es este, gente diría que no va a ser el ahí estamos 100% y no va a ser Shiny uno más tercero de hoy si contamos el 98 cuarto así que nada de nada voy a pinchar dos más a ver si sale un Shiny justo después nada ni siquiera justo después vamos a ver si sale otro que nos queda media hora no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer queda un minuto de Community Day queda un maldito minuto de Community Day y este debería ser el Shundo atrápate por favor ahí estamos vamos 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 en el último minuto en el último minuto vamos yo me lo puedo creer yo me lo puedo creer en el último minuto Dios en el último minuto en el último minuto que bonito por favor que bonito por favor en el último minuto vale vamos a evolucionarlo ¿no? vamos a evolucionarlo obviamente a Dale Fox Dios estoy que no me lo creo estoy que no me lo creo porque pensaba que no llegaba a este o sea pensaba que no llegaba a este 100 wow espectacular tenemos mi Shundo número 10 si no me falla la memoria ahora repasamos creo que es mi Shundo número 10 que barbaridad que barbaridad ahí está el Dale Fox con anillo ignio shiny 100% vamos a etiquetarlo como Pokémon que hay que subir compañero y subir a level 50 vamos a ponerle ya el segundo cargado y le ponemos para que veáis como se ponía ese segundo movimiento especial desde el día de hoy que es ir gastando MTs normales hasta que te sale que dependes un poquito de la suerte porque ya veis aquí que tiene muchos cargados vale entonces no le quites anillo ignio psíquico tampoco es mala opción para que tenga un ataque de su segundo tipo vale pero yo tampoco quiero nitrocargas que es buen ataque yo quiero el nuevo movimiento a ver si me sale que ahora me está trolleando a más no poder llama embrujada aquí está giro fuego anillo ignio llama embrujada ya lo tenemos perfecto de movimientos de tipo fuego a nuestro Delfox Shundo que va a ser un pedazo de Shundo y vamos a ver cuantos Shundos tengo vale vamos vamos a darle caña ponemos varios color y cuatro asterisco y efectivamente ahora tengo 10 vamos a empezar a repasar 2018 2018 Roserate de intercambio 2019 Honkrow de intercambio 2019 Sneasel salvaje lo más random que me ha pasado no era de community aunque sí que tiene alta probabilidad de shiny 2020 leaky leaky de intercambio ya sabéis ya veis que de intercambio al principio era la única forma de conseguir Shundos para mí 2019 ah bueno claro este es el día que lo capturas no que lo intercambies no está puesto por bueno pero lo tenemos más o menos por la fecha 2019 que sería 2020 realmente yo creo Shundo de de ho y aquí empezamos con los community days que he empezado al fin a tener suerte porque llevo buscando Shundos en todos los communities desde 2018 pero aquí empecé a tener suerte en 2022 al fin empezaron a lloverme los Shundos de community como el Bewear como los Ete que realmente era el Teddy Ursa el que me salió Shiny luego Deino que ha sido mi mayor community de Shundos porque saqué dos vale Deino y Deino que este está ya en Hydrae con el level 50 clarísimo Teddy Ursa no perdón Stuful y aquí va a venir el Teddy Ursa perdón vale community de Teddy Ursa ahí está mi Shundo que también está en level 50 número 9 y el 10 y el último el maravilloso y majestuoso Delphox me voy tremendamente contento obviamente de este community day dejar un pedazo de like si os ha gustado el vídeo espero que hayáis tenido tanta suerte como yo suscribiros y activar la campanita para más y pronto subiremos esta cosa a level 50 y aunque no sea muy bueno lo probaremos en Liga Master porque es un Shundo hay que darle caña déjase like suscríbete y activa la campanita que mañana se vienen las raids oscuras y nos vemos en el próximo vídeo vídeo chau chau chau